Fueron muchos los momentos importantes que dejó la 43 ceremonia de los premios Princesa de Asturias, la última presidida por el rey Felipe, 55 años, pues tras cumplir la mayoría de edad, el próximo 31 de octubre, La princesa Leonor, 17 años, será la encargada de llevar la voz principal de estos galardones que tienen como objetivo distinguir la labor de personas e instituciones de diferentes ámbitos a nivel nacional e internacional. Cada paso de los miembros de la familia real en Oviedo fueron verdaderas joyas para la prensa, desde el discurso de la futura reina de España, muy aplaudido y ovacionado, la emoción incontenida de la madre de la reina Leticia. Paloma Rocasolano, la notable preocupación de la reina Sofía por el jefe de estado tras llevar constantemente una muñequera desde hace semanas, y las reiteradas muestras de afecto entre la princesa Leonor y la infanta Sofía. 16 años. El rey Felipe pretende evitar las diferencias. La presencia de la infanta Sofía en España fue una verdadera sorpresa para muchos debido al estricto calendario escolar de Luke Atlantic College de Gales, Reino Unido. No obstante, los borbones jamás pusieron en duda su viaje, puesto que la joven es el principal pilar de la heredera de la corona. De hecho, en todo momento se mostraron muy unidas y cómplices. Sus gestos de amor fueron replicados en la prensa alrededor del mundo. El rey Felipe, sin embargo, siempre atento a sus hijas y a que no existan disimilitudes entre ellas, pese a que una será la reina del país y otra no. Quiso expresar públicamente cuán importantes son los pasos que están dando las jóvenes en sus diferentes centros de formación. Su majestad tiene la certeza de que ambas son piezas fundamentales para la monarquía. Una clara evidencia de que el jefe de estado pretende vigilar de cerca la unión de la princesa Leonor, y la infanta Sofía fue el discurso que pronunció al finalizar la ceremonia de los premios princesa de Asturias. A medida que va dando estos pasos, a la reina y a mí, como reyes y como padres, claro, nos hace estar profundamente orgullosos de su sentido del deber, de su entrega y la ilusión con la que afronta su futuro. Y así también nos hace sentir su hermana, la infanta Sofía, que igualmente avanza en su formación adquiriendo conocimientos, valores y experiencia para servir y ayudar a los demás. Nos alegra especialmente que deseen compartir con su generación los mensajes, el ejemplo y la excelencia que representan y transmiten nuestros premiados. Y así también nos hace sentir su hermana, la infanta Sofía. Unidas en las desigualdades. La princesa Leonor está llamada a ser reina, y la infanta Sofía es la segunda en la línea de sucesión al trono español. En este sentido, solo tendrá los títulos nobiliarios que el rey Felipe le conceda a través del decreto real, pero, según fuentes de la zarzuela. No se descarta que la hija menor de sus majestades se decante por la formación militar tras finalizar el bachillerato en el Reino Unido, una muestra de servicio hacia el país, y un gesto que pone en evidencia que su hermana es su ejemplo a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!